Hola amigos, yo soy Juan y hoy tengo un libro sobre Jan Vermeer. Esta es una edición del 2017. La autora es Cristina Menzel y la editorial Kuhneman. En realidad, el título del libro es Jan Vermeer y la pintura de género holandesa del siglo XVII. Aborda la obra del artista dentro de un contexto amplio, incluyendo trabajos de algunos de sus contemporáneos. De Vermeer no sabemos mucho. En su época fue poco conocido fuera de su natal Delft, y su obra no es muy extensa. Hoy solo se conservan 37 trabajos, incluyendo dos atribuciones. ¡Suscríbete al canal! La pintura de género incluía con frecuencia mensajes moralizantes. Vermeer no es la excepción. Este cuadro, en que una muchacha joven bebe de una copa en compañía de un caballero, es un tema bastante común en otros pintores holandeses del siglo XVII. La pintura de género del siglo XVII. La pintura de género es la pintura de género. La pintura de género es la pintura de género. La joven de la perla es sin lugar a dudas la pintura más famosa de Vermeer. Considerada por muchos la Mona Lisa del Norte, es un cuadro de apenas 44 por 39 centímetros. La identidad de la niña se desconoce, pero los detalles de su rostro son cautivadores. La identidad de la perla es sin lugar a dudas la pintura más famosa de Vermeer. Este es un libro pequeño, pero con imágenes de calidad e información interesante sobre el artista, su entorno y su época. Una buena adición a la colección de los amantes del arte. Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.